Eres o no eres, ¿qué vas a hacer? Eres o no eres, decídete. Eres o no eres, ya es hora de cambiar. Eres frío o caliente, decide ya. Perdón de que seas sincero y es que es la verdad. Disculpa si te ofende esta lírica. La estoy cansado de ver esta situación. Gente que en la iglesia solo vive una religión. ¿Cómo es posible que la prioridad esté en segundo plano y que el compromiso no te importe, mi hermano? Ya basta de estar tantas horas en el Facebook. Tu hambre debería hacer buscar al re Jesús. Es la oración la que cambia tu corazón. Tu personalidad, pues no la cambia el chat. Y no lo digo por estar en contra de tecnologías, sino que Jesucristo quiere enterar tu vida. Es el momento en buscar a su verano y dejar de aparentar que lo tienes a tu lado. Nunca creerás si te digo esto, mi hermano. Tu espiritualidad depende del soberano. Deja de ser hipócrita, decídete una vez. Alejandos de él, nada se puede hacer. Así que vives a su lado o te apartas de ella, ve. Eres o no eres, ya pues decídete. Eres o no eres, ¿qué vas a hacer? Eres o no eres, decídete. Eres o no eres, ya es hora de cambiar. Eres frío o caliente, decide ya. Eres o no eres, ¿qué vas a hacer? Eres o no eres, decídete. Eres o no eres, ya es hora de cambiar. Eres frío o caliente, decide ya. ¿En cuántos años piensas dejar esa mediocridad? Esa que arruina tu espiritualidad. No te cansas de ver tu pobre simple vanidad. Y te apegas a este mundo en vez de al reino celestial. Ya basta, es hora de cambiar. Es hora de que tomes en serio la cristiandad. Es hora de que todos nos unamos en igualdad. Y reflejar la luz de Cristo a la humanidad. La gente quiere ver cambios en todos lados. Pero tu hipocresía la estropeza a mi hermano. Tu tipieza los deja confusos y apartados. Y usa tu ejemplo para criticarnos. Por eso te desafino a vivir en santidad. Día y noche junto a Cristo tendrás integridad. Para poder llevar las buenas nuevas de ya. Y que la gente vea a Cristo como tu realidad. Y no creas que soy tan santo que nunca falló. Al contrario mis batallas nunca me han dejado. Pero de algo estoy seguro ya que voy de su lado. Por eso la pregunta es para ti mi hermano. ¿Eres o no eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Eres o no eres? Decídete. ¿Eres o no eres? Ya es hora de cambiar. ¿Eres frío o caliente? Decide ya. ¿Eres o no eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Eres o no eres? Decídete. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Decídete. Decídete. ¿Eres o no eres? Decídete. ¿Eres o no eres?